Momento previsional de todos los jueves con la especialista, la doctora María Inés Salvatierra. ¿Cómo estás, Doc? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Todo bien por acá? Bueno, atención, las y los docentes, porque para ustedes va dirigido especialmente el micro de hoy, tiene que ver con los reajustes. Exactamente. Pero antes de entrar a eso, una explicación de cómo es el proceso, cómo se llega a la jubilación. Sí, para poder aclarar si el reajuste docente corresponde o no, primero es necesario saber con certeza cuál es el procedimiento de una jubilación docente. El docente, antes de iniciar su trámite, tiene que presentar un cese condicionado, un cese de servicios condicionado al otorgamiento de la prestación. Durante ese tiempo, por supuesto, ANSES está tramitando la jubilación, la persona sigue desempeñando servicios, sigue percibiendo su sueldo, y ANSES va a practicar una liquidación del 82% del último haber anterior al cese condicionado. Cuando transcurrió el tiempo, vamos a suponer 5 o 6 meses, y se otorga el beneficio, a esa liquidación primaria le va a sumar los aumentos de los jubilados docentes que hayan transcurrido durante ese periodo. Recordemos que los jubilados docentes tienen dos aumentos al año, en marzo y septiembre. Entonces, si pasó uno o pasaron dos aumentos, se va a sumar a ese sueldo que se definió cuando se inició la jubilación. Llega el momento de pagar y se le exige el cese definitivo. Mientras tanto, al activo, al docente, mientras está en actividad, se le van a sumar o se le suman habitualmente conceptos que fueron no remunerativos, como capacitación, como material didáctico. Entonces, ¿qué pasa? Llega el cese definitivo y, por supuesto, el docente tiene un haber más importante, y cuando saca el 82% con lo que liquido ANSES, dice, no, pero yo cobro más. Entonces, dice, hay que pedir un reajuste. Van solos, solicitan un reajuste. ANSES les pide la constancia de los recibos de sueldo, donde ese material didáctico, capacitación, realmente formaba parte del haber. Y se dan que cuando inició la jubilación no eran conceptos remunerativos. Lamentablemente, Sergio, lo traigo al tema por la cantidad de consultas que recibimos de personas que hicieron su presentación y volvieron con que les bajaron el haber porque esos conceptos eran no remunerativos. Y tuvieron que hacer los reintegros. Exacto. Incluso le hicieron un cargo por conceptos percibidos indebidamente. Entonces, la columna es contar cuál es el proceso, comprender cuál es el proceso y antes de iniciar un reajuste o no, hacer analizar la situación general con el profesional especialista que lo va a orientar, le va a decir, si corresponde o no corresponde. O lo ideal sería, por supuesto, desde el primer momento de la gestión, contratar el profesional especialista de la confianza para que de esa manera saber que desde el minuto cero la persona está cobrando lo que corresponde con todos los ítems en blanco o como conceptos remunerativos. Bien, muy interesante. Hacer la consulta siempre porque va a hacer el reclamo y resulta que termina cobrando menos. Debiendo, debiéndole ANSES, sí. Bueno, doc, te saco de tema porque es muy importante para nosotros también, por formar parte del equipo, que siempre la Facultad de Derecho te convoque para cursos de especialización, ¿no? Dirigido a profesionales y alumnos también de los últimos cursos. Sí, efectivamente. La verdad que, bueno, muchas gracias por preguntar. Muy agradecida con la Facultad de Derecho. En este caso, la Escuela de Destrezas de la Facultad de Derecho efectivamente me contrató, va a hacer un curso de especialización durante dos meses, todos los lunes, comenzamos el lunes 26 de 18 a 20 y se va a tratar con un formato diferente porque es un formato no solo desde la teoría, sino desde el saber hacer. Por eso la Escuela de Destrezas, es decir, qué destrezas, qué conocimientos, cómo se hace o qué debería tener un profesional especialista en previsional para atender una gestión desde el inicio hasta el final. Así que sí, muy contenta con esto. Los cupos ya están cubiertos, ¿no? Así que habrá que esperar una reedición. Sí, los cupos están cubiertos. Efectivamente, ojalá que salga todo bien.